Me estamos pasando bien, súper excelente, a pesar de todo lo que había pasado, ustedes saben de mi salud, estoy súper contenta, súper happy, de este día, hoy es jueves, mañana viernes, el último día, porque sábado salimos, el vuelo sale temprano para Zambas, pero estamos felices, no solamente las familias de mi canal las ven, sino también esto lo ven, mi familia, mi esposo, mis hijos, mis otros nietos, todo el mundo lo ven, ok? Bye! ¡Buchita, mira lo que está haciendo! ¡Buchita, mira lo que está haciendo! ¡Bucha, baila! ¡Bucha! ¡Bucha, baila! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en un restaurante aquí en La Habana Vieja en la esquina de Teniente Rey Family, así que esas grabaciones no solamente son para ustedes canales unas grabaciones que hago aquí en La Habana, Cuba con la familia ando con mi nieto, con la esposa de mi y con el tío de ella y nuestra familia así que hemos caminado un poco, hemos ido buscando otros restaurantes que yo sigo buscando y nos encontramos este, vamos a ver si la comida está exquisita el ambiente está bueno, eso que nosotros vamos a hacer esto son las 9 y 10 de la noche, hoy es 24, a ver, 24, 22 porque mañana es 23 y 24 de la noche ¡Gracias! Este es un restaurante de carne, aquí es un restaurante de carne, está muy bien carne, lo vamos a comer, así que vamos a seguir con la maravilla. Mira mi nietecita como baila, le gusta, mira mi daikiri, mire. Mira mucho todavía. Sí, la estamos pasando muy bien. Está bonito este restaurante Balaké en Teniente Rey. Y nada, como siempre digo, esto es Cuba.